¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana la actualidad de las MMA nos lleva hasta Roma, hasta ese Cage Warriors 144 donde va a estar Joan Arastei representando nuestra bandera y a todo su equipo con Titín a la cabeza y esperemos que le vaya muy bien pero para conocer toda la previa pues como siempre queremos hablar con los protagonistas en este caso Joan que lleva S2-0 como profesional de las MMA viene de competir en el UAE y creo que tiene muy buena pinta este luchador además también sé que trabaja con David Rojas nuestro preparador de confianza y nada simplemente pues como siempre quiero conocer un poco la previa y que sea él el que nos ofrezca la información así que recordar este viernes creo que es a partir de las 6 y media de la tarde desde Roma Cage Warriors 144 donde va a estar Joan Arastei y también uno de los nuestros o uno de los luchadores afincados en España como es Albert Díaz ex-Develator que ha firmado un contrato con Cage Warriors por varios combates y que si coinciden los tiempos y la edición del vídeo y todo también vamos a tener aquí cruzo los dedos si no y mientras tanto saludamos a nuestro protagonista Joan Arastei que tal como estamos señor hola que tal como vas muy bien y tú deseando hablar contigo ah muy bien yo nada pues me estaba preparando la mochila y ahora en una hora o así me voy para el aeropuerto ya que me voy para allá para Roma me voy para Roma está un poquito más cerca de casa ¿no? si no la verdad que si a dos horas la verdad que por lo menos está lejos esta vez bueno oye y te apetece o como lo enfocas este nuevo combate si muchas ganas la verdad porque es una promotora buena y puedo meter cabeza ahí y hacer buenas peleas ahí yo creo que este rival le voy a ganar y voy a hacer un buen papel esta vez entonces bien y encima ahora con el corte de peso y todo eso estoy lo he hecho todo de lujo haciéndole tu casa a David y estoy ya en el peso prácticamente y esta mañana he entrenado un poco así rollo manoplas y nada ya me voy para allá y ya mañana me despertaré en el peso que no tengo ni que sudar ni hacer nada eso te iba a decir que el entrenamiento de hoy es muy suave supongo claro si no he hecho un poco de manoplas así metí un poco de ritmo en alguna serie pero más para sudar y ya está ya estoy en el peso prácticamente yo hoy sin hacer nada yo estoy 900 gramos por encima mañana ya estoy en el peso y por otro lado te iba a decir has dicho que esta vez has hecho caso a David que pasa que hay veces que cuesta cerrar la nave no a ver que siempre le hago caso lo que pasa es que esta pelea como tenía tiempo para me han avisado con tiempo he empezado la dieta antes que de normal suelo hacerla a lo mejor 3 semanas antes pero ahora lo he empezado con un mes entonces me ha dado tiempo a bajar bien entrenar bien y todo el rollo que bueno te iba a preguntar ¿cuándo te enteraste o cuándo cerrasteis este combate? no me acuerdo bien, era un mes porque me avisó mi manager porque firmé con un manager nuevo y me dijo a lo mejor me sale algo en Cage Warriors y dije hostia pues mira de puta madre empecé a entrenar en más fuerte y nada en unos días me cerró la pelea o sea que ya hará un mes o así perdona que te pregunte ¿con qué manager estás ahora? que esto no lo sabía yo con el Pedro Faustino ah vale es sí que tiene World Fight Manager creo o algo así sí 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 le conozco le conozco bueno pues desearte toda la suerte del mundo en esta nueva etapa te iba a preguntar ¿no te puedes quejar de llevas tres combates como profesional? esto va a ser tu tercero muy buenas promotoras sí la verdad que sí la primera fue en Abu Dhabi y salió bien luego la segunda pelea que hice fue con el Gaison en el ACL que Gaison era un rival duro y me lo conseguí ganar y bien esto me hace confiar más en mí como que como no sea un tío muy no sé peligroso pues a ver yo soy peligroso también pero que para ganarme va a tener que ser muy bueno entonces por eso pues voy un poco confiado en eso tampoco me puedo fiar yo que sé de fliparme pero yo voy centrado en el trabajo que tengo que hacer serlo como entrenado todo lo que sacrifico y todo o sea que esta pelea va a salir bien y ya está como siempre a sumarme una victoria más y a ver qué me depara por ahí te quería preguntar por esas tres peleas de las que hemos comentado qué quieres para este combate o sea en qué sentido te apetece notar que estás creciendo o en qué áreas de la pelea dices crees que estás creciendo como profesional yo creo que en lo que es el saber estar yo salgo a pelear sobre todo lo noté en la segunda pelea que salgo muy tranquilo y con lo que con mis cosas claras yo salgo ahí con una estrategia y no me voy de ahí por mucho que se me pueda complicar la historia yo intento buscar todo rato eso esa estrategia con este chaval pues ya tengo la estrategia lo que tengo que hacer he visto que él ganó dos veces el campeonato este de IMAF europeo hace 2017 creo de MMA amateur y en profesional tiene un 2-1 entonces yo que sé yo también tengo experiencia en otras cosas entonces estaremos ahí ahí yo pues nada pues yo no tengo prisa tengo 15 minutos para trabajar pues yo iré intentando mi game plan y si sale bien pues primero o segundo round yo creo que lo acabaré y si no pues a la decisión no tengo no me da nada ir a decisión a ganar los puntos a ganar por cada lo importante es ganar y estoy preparado para hacer los 15 minutos o sea que no me preocupa yo tengo mi game plan y luego saldré ahí y saldrá lo que saldrá y ya está y eso lo dicen muchos luchadores y sobre todo iba a decir más boxeadores en el sentido de que son 12 asaltos muchas veces o 10 da la sensación de que hay más capítulos para trabajar a lo largo del combate que los luchadores son los primeros en decir que el tiempo de la pelea está para usarlo no es una cuestión de ir a noquear claro por eso sí porque muchas peleas a veces ves que salen en el primer minuto a intentar darlo todo y luego ya no sale la cosa se va el cardio y ya desesperación y ya lo pasas mal entonces yo siempre voy de menos a más yo salgo, voy probando cosas y conforme ya empiezo a abrir camino ya pues empiezo a trabajar no empiezo, salgo como un loco como mucha gente yo sé que tengo 15 minutos pues en 15 minutos puedo trabajar si viene el KO viene si no pues decisión si no pues sumisión lo que sea pero ganar lo importante es ganar ¿sabes? qué bueno entonces yo estoy preparado para todo eso y te veo buena cara tío te veo muy o sea para estar que por un lado te voy a decir que te agradezco mucho la entrevista porque falta un día ¿no? para el pesaje pero te veo muy bien físicamente no se ve una merma en esa reducción de peso no porque he hecho las cosas con tiempo y luego me da igual yo cojo a lo mejor para la pelea cojo 89-90 kilos pero los cojo bien no sufro con deshidrataciones ahora mismo y mañana yo cargo cargo bien me alimento bien y salgo bien fuerte y ya está yo soy partidario de eso suelo bajar peso a ver yo bajo 10 kilos pero suelo bajar progresivamente entonces yo me suelo dejar los últimos kilos para esta semana pero esta semana la verdad como no he estado trabajando ni nada en mi trabajo he tenido vacaciones he podido descansar mejor hacerlo todo mejor entonces pues también se ha notado en la bajada que es que en las otras peleas me ha estado tocando trabajar la semana de la pelea pues son así eso también se nota porque como he trabajado de noche pues te trastorna un poco los horarios de la comida entrenamiento todo eso pero bien esta pelea yo creo que va a ser perfecto me está yendo bien todo o sea que falta ganar y ya está muchos lo sabemos pero si hay alguien que no te conozca cuéntale un poco Joan quién es tu equipo con quién trabajas yo con Titín es mi entrenador en el training unit aquí en Valencia y nada tengo buenos compañeros de entrenamiento Paco el Negro Cristian y entre otros y que son los que me han ayudado Dani también que no ha estado pero siempre me ayuda mucho y poco más la verdad todos mis entrenadores todo dietista todo todos aportan en algo sabes también me ha ayudado estuve entrenando también manoplas en La Pobla un chico que se llama Cristian que también me ayudó mucho en el tema de manoplas todo pero la verdad que bien si yo entreno con Titín ahí en Alboraya la verdad que los sparring y todo de puta madre y nada eso de lujo bien preparado para esta pelea lo decía porque en la introducción de este vídeo precisamente nombraba a Titín que es el jefe de operaciones del training unit esto es si 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 y en que te mete más caña o en que te ha metido más caña para este combate pues sparring y posicionamiento de una mea de suelo que él es una máquina en todo ese tema entonces hemos metido mucha caña posicionamiento de suelo y sparring sobre todo sparring eres muy cañero entonces sparring sparring entonces eso me he preparado bien la verdad la letra a veces con sangre entra eso eso la última Joan porque me decías que te vas prácticamente ya para el aeropuerto en media hora o así vale leía que de aquí bueno que por aquí pasó McGregor y por aquí ha pasado por Cage Warriors Pimlet que es ahora uno de los grandes nombres de UFC puede puede impresionar o dar algo más de nervios saber que está muy cerca están muy unidas esas dos compañías no yo me tomo esta pelea como una pelea yo puedo pelear con este tío aquí o puedo pelear allí en Cage Warriors o hubiera peleado en un interclub es que eso yo me lo tomo como una pelea yo no porque si te empiezas a presionar bo a Cage Warriors bo a tal ya te empiezas a rayar entonces yo no me rayo yo peleo con el mismo como si hubiera sido en el patio de casa o algo de eso es una pelea y es con el mismo tío ya está son 15 minutos y ya está no pienso que es Cage Warriors ni nada de eso no me presiono ahora al principio de tu récord que lo importante es seguir aprendiendo y acumulando experiencia sí sí pues Joan te agradezco mucho este ratito y nada espero poder ¿sabes si se va a dar en algún sitio? ¿se va a retransmitir? y en UFC Fight Pass se verá el viernes a partir de las 6 y 17 de la tarde irá y yo creo que soy la segunda o tercera pelea perfecto pues para que sí por ahí lo podréis ver intentaré compartirlo en redes sociales para que te podamos seguir todos también estaba pendiente de hablar con Albert Díaz que no sé si sabes que entrará aquí en Madrid el brasileño sí yo hablo con él él está allí ya creo o se iba con avión ya o algo de eso yo estaba pendiente de una entrevista y estamos ahí a ver si cuadramos pero bueno en este caso como estoy hablando contigo desearte toda la suerte del mundo buen viaje buen pesaje pero veo que eso está que eso está en marcha y que disfrutes dentro de la jaula que sé que te gusta a ti encerrarte ahí dentro vale gracias Juan un abrazo grande Joan igualmente chao ahí teníais a Joan Arastei en esta previa de Cage Warriors 144 espero que os haya gustado la entrevista que os haya servido para conocerla a él si no lo hacéis y conocer un poquito más su equipo su entorno y qué significa este combate para él y por supuesto pues os animo a compartir suscribiros likear etcétera 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 un nombre a seguir Joan Arastei toda la suerte del mundo también para Albert Díaz el madrileño que el madrileño que no hemos podido hablar con él y que bueno pues intentaremos tenerle después de su combate y hablar también sobre ese contrato multicombate que ha firmado con Cage Warriors un beso grande un abrazo fuerte nos vemos aquí en J Sobra Boxing en el siguiente vídeo hasta pronto ¡Gracias!